bienvenidos amigos y hermanos que nos acompañan es un placer saludarles vamos a considerar en este vídeo las respuestas al estudio bíblico de la congregación para la semana del 30 de septiembre al 6 de octubre sean bienvenidos agradecemos a todos el espacio que nos dan es un placer estar aquí con ustedes y sobre todo agradecemos a nuestro dios jehová que nos da la biblia la cual nos instruye y nos fortalece pues es una palabra viva que ejerce poder y nos ayuda a seguir adelante a no rendirnos entonces gracias por ser parte de esta transmisión que estamos llevando a cabo como ustedes pueden ver nos toca la lección 86 un relato muy conocido regresa el hijo que estaba perdido está basado en lucas 15 11 al 32 es la parábola del hijo perdido o del hijo pródigo entonces después de leer la información encontramos las preguntas la primera dice a quienes explica jesús la parábola del hijo perdido y por qué bueno entre las personas que a los que jesús les explica están presentes los escribas y los fariseos sí y ellos han sido extremadamente severos exageradamente y extremadamente severos al juzgar al tratar a los judíos a las ovejas de jehová también están los apóstoles de jesús quienes aprenden mucho al escuchar a jesús otro comentario jesús les explica a los presentes y ya ya este es esta es otra historia otra parábola si anteriormente ya había puesto otros ejemplos pero vuelve a dar un ejemplo más personalizado pues se da cuenta de que el corazón de dichos individuos es bastante duro y bastante iniquo ellos no quieren aprender ellos saben lo que deben hacer saben lo que es correcto pero no quieren si no quieren aprender a mostrar misericordia a los demás de ninguna manera hasta llegan al extremo de criticar a jesús de juzgarlo severamente por ser misericordioso por ser lo que ellos no son entonces vemos que ahí está a quienes les explicó jesús y con qué objetivo la otra pregunta quién es el personaje principal y qué le ocurre bueno en esta historia el personaje principal es el hijo pródigo qué le ocurre bueno aunque es una historia bíblica sabemos que nuestro rey jesús en el cielo vio muchas cosas que pasaban en la tierra en tiempos modernos esta historia también se ha repetido y se repite muchas veces y vemos que el hijo pródigo le exige al padre la parte de la herencia que le corresponde acto seguido se va de casa a un país lejano en el que malgasta la herencia si viviendo una vida de excesos con prostitutas y borracheras etcétera si una vida desenfrenada y se le terminó el dinero por así decirlo toca a fondo si pues termina cuidando cerdos y la comida de los cerdos dicha experiencia lo sacudió lo sacudió tan fuerte como para arrepentirse y darse cuenta de lo que había hecho darse cuenta que sin su padre si no era nada así que regresa verdaderamente arrepentido a pedir perdón al padre muy bien eso fue lo que ocurrió con el hijo pródigo cómo reacciona el padre cuando su hijo menor regresa bueno el padre que jesús mencionó reacciona con gran misericordia quien en vez de pegarle o regañarlo o sermonearlo o hacerlo sentir culpable o hasta tonto el relato dice que lo abraza y lloran juntos si entonces y no solamente eso sino que pronto el padre pasa a organizar una fiesta de bienvenida para su hijo que regresó está muy contento de tenerlo de vuelta qué nos enseña sobre jehová y jesús la compasión que demuestra el padre bueno nos enseña que jehová y jesús son grandemente misericordiosos y están dispuestos a recibir a aquellos que se han alejado de la congregación que están verdaderamente arrepentidos también nos enseña que en vez de señalar faltas o hacer reproches jehová y jesús son perdonadores y esperan que nosotros también aprendamos la lección en qué se parece la reacción del hijo mayor a la actitud de los escribas y los fariseos bueno ellos no se alegran cuando un pecador se arrepiente si entonces en vez de eso se ponen a criticar a señalar si esto podemos decir que es hasta inico pues dice la biblia que el diablo acusa a siervos de jehová día y noche si entonces esa actitud crítica no viene de jehová es inico es diabólica qué lecciones aprendemos de la historia que cuenta jesús bueno aprendemos valiosas lecciones lecciones prácticas para nuestra vida por ejemplo la primera lección es que permanecer en el pueblo de jehová es lo más sabio pues él nos protege nos cuida con cariño y nos da lo que necesitamos sería un grave error alejarnos de jehová y de jesús y de la congregación buscando placeres por así decirlo en un lugar legado otra lección es que si en algún momento nos hemos desviado del camino de dios debemos ser humildes y regresar a nuestro padre para tener de nuevo su aprobación y otra lección es que debemos alegrarnos cuando alguien realmente arrepentido regresa a jehová bueno ahora vamos a tener algunos comentarios adicionales podemos pensar en la pregunta quién es el siervo de dios tan justo que no tiene necesidad de perdón la realidad es que todos todos somos pecadores si no importa si tenemos esperanza celestial o esperanza terrenal no importa si alguien que considera que es ungido no importa no importa qué privilegios de servicio tengamos cuántos años tengamos en la organización si no importa si no somos pecadores y no alcanzamos a la gloria de dios por lo tanto todos necesitamos el perdón de jehová es sabio por lo tanto reconocer ante jehová con humildad esa necesidad de perdón sí y por eso pedirle a jehová que perdone nuestros pecados entonces realmente todos tenemos esa necesidad delante de jehová no debemos olvidarlo creo que si los fariseos hubieran sido conscientes de ello no hubieran sido tan duros o no hubieran tenido ese complejo de superioridad hacia los demás entonces sería muy triste que en tiempos modernos alguien por olvidarse de este texto desarrollara un complejo de superioridad hacia los demás y los tratara con desprecio y superioridad como hacían los fariseos entonces es algo que nunca queremos hacer otro comentario jesús este bueno ahí podemos ver que es importante todo lo que jesús dijo si después de ser vuelto en sí a las sacudidas pues el hijo pródigo recapacitó esa era la manera en que se sentía quebrantado de espíritu sí el verdaderamente lamentaba su conducta insensata y se sentía indigno de llamarse hijo de su padre de modo que con un espíritu arrepentido y humilde regresó para ofrecerse voluntariamente como esclavo de su padre hermanos esto nos enseña que si confesamos nuestros pecados jehová es fiel y justo para perdonarnos sí y limpiarnos de toda maldad de toda injusticia pero notó usted la clave es estar verdaderamente arrepentidos es interesante que el padre no salió a buscar al hijo sino fue el hijo el que regresó a él se imagina que hubiera sido la reacción del hijo si su padre lo hubiera ido a buscar y él estaba en borracheras con prostitutas posiblemente hubiera humillado al padre y posiblemente le hubiera pedido más dinero para seguir en su desenfreno por lo tanto esta sacudida era necesaria para que él recapacitara de su error y regresara en sentido espiritual sucede algo parecido en tiempos modernos por supuesto en tiempos bíblicos pero también en tiempos modernos hay muchos que ya no participan en la predicación en las reuniones porque se han vuelto inactivos o quizás hasta están expulsados pero puede hacer que les parezca que el camino de regreso es realmente difícil puede hacer que hayan tocado fondo debido a las experiencias que han vivido allá afuera en el país distante por así decirlo se sienten avergonzados y temen que no sean aceptados de manera amorosa quizás les dé miedo tener que enfrentarse a personas como los ancianos por ejemplo u otros cristianos que han conocido su mal proceder posiblemente los que se han extraviado no han orado a jehová por largo tiempo y en vista de lo que han hecho quizás les parezca que no son dignos de vivir y que jamás podrán obtener el perdón de dios sin embargo tienen base esos temores de ninguna manera la ilustración que vimos si y los ejemplos bíblicos que hay pues enseña que jehová y jesús perdonan las transgresiones del pueblo de dios y estos son ejemplos que muestran la gran misericordia que se extiende a todas las personas que verdaderamente se arrepienten y regresan con un corazón completo es muy hermoso este punto por supuesto en el otro extremo no queremos tampoco abusar de la misericordia de dios y continuar en un derrotero descarriado si alguien que ha resultado infiel a jehová está en una posición muy seria en una posición que merece la muerte dice la biblia si porque el que comete un pecado con conocimiento de causa dice que menosprecia la sangre preciosa de jesucristo eso está en hebreos capítulo 10 entonces dice que si alguien comete voluntariamente el pecado ya no hay un sacrificio para absolverlo y si esta persona no sólo no le importa sino que ni está arrepentida pues no podrá evitar la ejecución del juicio adverso de dios pero en el otro extremo no hay razón para que alguien llegue a estar tan endurecido en un camino malo que no haya posibilidad de que se arrepienta jamás así como jehová no obliga a nadie a que le sirva tampoco ha obligado a nadie a permanecer de parte del enemigo por lo tanto jehová ha hecho posible que individuos que se arrepienten con la base del sacrificio de jesús regresen a la organización así que cualquiera que rehúse aprovecharse de esta provisión divina y siga andando según su propio parecer más bien que jehová pues es un malhechor deliberado si entonces por su proceder rechaza el rescate de jesús eso es algo muy serio y sus transgresiones subsisten contra esta persona puesto que ya no hay otro sacrificio con valor expiatorio de modo que tendrá que pagar la pena de sus transgresiones destrucción completa en la ejecución de la venganza de dios pues bien queridos amigos y hermanos esperamos que esta consideración haya sido de utilidad en su preparación para la reunión también los invitamos a visitar nuestro blog en la caja de la descripción está el enlace les agradecemos a todos esa confianza reciban por favor un cordial saludo bendiciones a ustedes y a sus queridas familias hasta la próxima